Fallout, la saga Fallout, esta distópica saga de mundo abierto llena de vida y de muerte a la vez. Bueno, los invito a que nos hagamos un pasito por la historia de Fallout, así de chiquitito, vamos a hablar de Fallout 1 al 4, el New Vegas y el 76 que me chupa la pija. Contexto, las pontencias mundiales se quieren cagar bien a palos por la falta de recursos, Canadá y Estados Unidos se hacen uno solo, China está re loca, va y ataca Alaska y Rusia, Rusia que se yo. Estados Unidos manda hacer unos bunkers a una empresa llamada Balutech, por si caen bombas y mandan toda la mierda, y quema el orto porque estalla una bomba y solo la gente de los refugios y unos pocos más sobrevive. Terminado contexto, comenzamos con el primer juego, Fallout 1. Nos ponemos en los zapatos de un habitante del refugio número 13, que después de unos años bajo tierra en California, debe salir a la superficie para buscar un chip de que se yo que mierda, pero lo necesita encontrar con urgencia, entonces nos agarramos un arma, matamos un par de ratas, topos, multaracha y perros hechos bolsa. Pero queda tranquilo que peta también se destruyó con la bomba, así que podes matarlo tranquilo. Era retorno, viste. Luego nos vamos a encontrar con unos supermustantes, bichos creados a partir del virus de evolución forzada, creación china. No nos vamos a mentir, no es la primera vez, china, no es la primera vez. Nuestro personaje principal se encuentra un pueblo, salve una mina, el pueblo está feliz y luego conoceríamos una especie de zombi hecho pija, que va a aparecer en dos entregas más, pero nos chupa un huevo. Y listo, ya no te va a encontrar ni nada más, viste, ya te encontraste todo lo feo, todo lo... pero qué mierda es esto. Nos encontramos con este bicho deforme llamado el maestro. Este flaco crea supermutantes para la dominación y bla 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 bla. Y nosotros como buenos yankees que somos, y en vez de charlarlo con él de forma civilizada, lo cagamos piña y explotamos todo por los aires. Luego no volvemos pa' casita, pero este veje historio no nos deja pasar. F. Continuamos con Faro 2, que es la continuación cronológica. Los habitantes del refugio número 13 se enteran de lo que hizo el personaje de la entrega pasada y se van al yermo. Sinceramente hay que ser medio pelotudo para irte justamente al lugar con mayor tasa de asesinatos, muerte por enfermedades y asaltos a mano armada. Es más seguro vivir en Latinoamérica que allá, pero los boludos estos dicen que es buena idea salir porque un chabón que no le dejaron entrar se quedó afuera y con suerte sobrevive. Que pedazo de pelotudos. De puro orto se encuentran todos y se hacen un pueblito donde todos viven en bolas. Si, pasamos de un mundo retrofuturista de la gran flauta a la edad de piedra. Acá somos el nieto de nuestro personaje y lo único que necesitas saber es que hay unos chabones llamados El Enclave que están re locos y matan a todos. Bueno, hacemos lo mismo que en el primer juego y nos matamos de un par de bichos y pim pam pum llegamos al refugio número 13, el de la primera entrega, pero acá estaba lleno de bicho inteligente. Por suerte, o no tanta, llegan los del enclave y matan a todos. Los que estaban en el refugio y los del pueblito de la edad de piedra. Imagínate lo caliente que está el chabón que se fue dos días y lo masacaron el pueblo entero en un par de loquitos fascistas. Nuestro héroe se va con la hermandad del acero y les pregunta si les pintaba sacar un barco que no andaba hace un siglo y mandarlo al mar para atacar el enclave. Nos vamos directamente a los juegos 3D con el New Vegas. Ahora somos una especie de mensajero que le pegaron un tiro en la cabeza pero sobrevivió. Le chupó un huevo. Dijo ya está, el tapajamore y revivió, no sé cómo. Nos despertamos con un viejete y salimos a toda marcha para el yerbo a buscar al hijo de Remil que nos pegó el tiro. Acá descubrimos que hay un par de locos llamados de la Legión de César, pero la verdad en ese momento no importa mucho. Llegamos a la vega que tiene luz, plata, de todo y ahí nos encontramos con el que nos intentó matar. Le decimos en su cara que es un fraca y nos pega a una, se enoja y lo terminamos matando. El paquete que nos robó, que me olvidé de decirles, es un paquete importante para el señor House. Un genio que se conectó a una pantallita y controla un montonazo de robots, la vega en sí y con el paquete que nos pidió podría hacer lo que se le dé la gana. Acá podemos elegir dos finales, ayudar a la Legión de César a matar al presidente de la República de California o defender al presidente de ser ejecutado. A su vez, elegimos si ayudar al señor House o matarlo. Todo esto desemboca en diferentes finales, pero el final bueno es matar al señor House y salvar al presidente. Seguimos con Fallout 3, juego que dividió bastante a la comunidad, pero solo te voy a decir la historia porque es lo que venís a escuchar. Igual vamos a pasar rápidamente de este juego, porque el siguiente es el que más historia tiene. Estamos en el yerbo capital, somos un morador del refugio. Nos vamos a la mierda, pim pam, pum, mucho mutante, posta, mucho mutante. Luego nos encontramos con uno de los personajes más queridos de la saga Fallu, que es Trick Dog, que nos cuenta sobre nuestro viejo, el cual sabía algo de un tal proyecto pureza. Este proyecto trataba de purificar todo el agua del yerbo capital. Un tipaz este chabón. Bueno, vamos al refugio 112 y... Uff, bueno, ay, ay no. Ay, no, 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 no puede ser, ah. No, 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 pasemos de esto. Lo que tienen que saber es que encontramos a nuestro viejo. Luego con toda la banda loca nos dirigimos a salvar el mundo y traer la paz y viste, y ese ni la puta que le parió al enclave que rompe todo y encima nos mata al viejo, no, que paja. El enclave al final nos roba los datitos, nos vamos con la hermandad del acero, la hermandad saca a un robot de la gran flauta, le ganamos al enclave y terminamos purificando el agua. Pero en el camino nos morimos. Sí, ripiamos. F. Llegamos con el juego más completo de esta saga, el Fallout 4. Acá nos ponemos en los zapatos de un civil común y corriente antes de que caigan las bombas. Los de Balutec no dejan entrar uno a su refugio, somos crionizados o como mierda se diga. Congelados, pues. Para que las cápsulas se abran en el futuro. Nosotros tenemos un pibito llamado John y nuestra esposa o esposo, depende del género que elijas del personaje. Y todo parece que va a salir perfecto. Hasta que abren la cámara del pibito antes del tiempo, le meten un tiro a la esposa y se pudre todo. Luego nos despertamos, salimos afuera del yermo y nos enteramos que pasaron 210 años. Nos agarramos un arma y salimos a la aventura, a buscar a nuestro pibe porque no lo robaron. Nos encontramos con un perrete el cual nos lleva con los Minutemen, una organización militar voluntaria la cual se encarga de proteger los ciudadanos de la Commonwealth. Ese es el nombre del yermo de Boston. Bueno, los Minutemen están hechos bolsa y nos piden nuestra ayuda para sacar la facción adelante. Luego iríamos a Diamos Intid, donde nos enteraríamos de mano de Piper y de la organización secreta llamada El Instituto, que ya nos habían hablado un poco de esta en el Fallout 3, pero lo que tienen que saber es que ellos crean unos robots llamados Synths y los mismos suplantan la vida de una persona al azar. Por eso la gente vive con miedo de ellos. También tenemos a la conocida hermandad del acero, que llega a la Commonwealth porque habían oído hablar de estos raros Synths. Lo que tienen estos a diferencia de todas las demás hermandades del acero de los otros juegos es que son muy racistas y todo lo que no sea humano o piensen como ellos, son enemigos. Primero nos encontramos con Nick Valentine, que es un Synth bueno, el cual es detective y es desde mi punto de vista uno de los mejores personajes de Fallout por lejos. Luego de buscarlo mucho nos encontramos con el asesino en nuestra posa y le metemos unos canutazos y a caza malo. A partir de eso nos enteramos que el instituto mandó a Kellogg, el que matamos, a robar al nene. No sabemos aún con qué fin, pero imaginate lo enojado que está el chabón, le robaron al nene y no sabe por qué, pum, se manda. Así que ya ha decidido a irle a romperle el lomo al instituto, contactamos con Virgil, Virgil como se llama este pelotón, un supermutante buena onda y lo necesitamos ya que para llegar al instituto es imposible y solo se puede hacer mediante teletransportación. Le pedimos ayuda a una facción llamada el ferrocarril, el cual se encarga de salvar Synths, que se escaparon del instituto para vivir una vida tranquila. Nos ayudan, nos tepeamos al instituto y agarrate Catalina porque nos encontramos con John y otro John de 60 años, porque sí, el nene fue robado mucho tiempo antes de que nosotros seamos descongelados. John, o padre como se hace llamar, no se explica todo lo que tiene entre manos y como las demás facciones son molestas y tienen que ser eliminadas. Eso prácticamente te lo hiciste todas las facciones, excepto los Minutemen que están de Chile y te van a acompañar pase lo que pase. Acá podés elegir entre diferentes finales, el de la hermandad del acero, el instituto o el ferrocarril. La hermandad del acero con el robot de la entrega pasada rompe todo el ferrocarril y lo manda al garete. El instituto los explota. Pero si elegiste el ferrocarril terminan tirando bajo la base de la hermandad y explotando el instituto. Y si elegiste el instituto prácticamente rompe todo en todos los ámbitos. Pero esto lo elegís vos. Espero que te haya gustado y hayas comprendido un poco sobre la historia de Fallout. Hay muchos detalles secundarios y algunos primarios que no expliqué, pero este video está hecho puramente para el entretenimiento. Si te gusta dale like, compartí, hacé lo que se te dé la gana, y espero verte pronto en algún nuevo video.